Este es el canal de la familia, que lindo que el aporte que tu das económico pienses Señor te ofrezco esta ofrenda al canal TV Familia por cada uno de mis hijos por mi esposo, por mi esposa, por mi papá, por mi mamá, los niños, por mi abuelito, por mi abuelita los abuelitos, por sus nietos, que lo que coloquemos lo dejemos también en una oración que la ofrenda de este canal sea como la de Job, pensando siempre en llevarle al Señor lo mejor para que el Señor derrame misericordia y se acuerde también de que nos hemos equivocado y que nos perdone nuestros pecados Dios le bendiga por su ofrenda generosa